Micaela Tamosaiti, una de las principales responsables de los buenos resultados de las hormigas. Felicitaciones. Muchas gracias, Mirta. Sí, acá estamos cerrando el año, un gran año, porque, bueno, se dieron todos los objetivos que teníamos. Así que estamos acá con toda la familia, la subcomisión, todas las jugadoras, las más chicas, las más grandes, para festejar. Mucho para festejar. ¿Qué ha sido alguna de las mejores cosas de este año? Y este año una de las mejores cosas fue que cuando tuvimos muchas ganas de aflojar, encontramos los motivos para seguir y en equipo pudimos hacerlo y logramos el objetivo máximo que teníamos hace cinco años y que no lo podíamos lograr, que fue ascender a Liga de Honor. Y creo que eso fue muy satisfactorio para todos. Nos sentimos realizadas porque lo veníamos buscando hace mucho y este año arrancamos con todo y después nos encontramos con muchas trabas, mucho cansancio, fuimos muchos partidos. Estuvimos en Córdoba, la chica en el último año de la secundaria, que no es fácil tampoco. Y bueno, pudimos terminarlo con todo, así que felices por eso. Viajaron mucho, tuvieron el acompañamiento de la familia, eso ha sido sumamente importante, ¿verdad? Sí, siempre. Yo creo que esto es mitad logro nuestro y la otra mitad del logro es de la familia y de la subcomisión, de los profes. Eso siempre, eterno agradecido a nosotros porque sin ellos no hubiéramos podido hacer nada. La comisión que estuvo todo el año pendiente de lo que necesitábamos, de ayudando económicamente, que también fue un gasto terrible porque era todos los fines de semana sacar mucha plata del bolsillo. Y bueno, ellos estuvieron todo el tiempo ayudando y a la familia que es lo incondicional y lo imprescindible para poder lograr esto. Yo creo que sin ellos no se hubiera podido. Y los profes que nos bancaron, nos entendieron y en los momentos en los que no estuvimos tan bien hicieron todo lo posible para que siguieramos el camino y termináramos lo mejor posible. Ricardo Villegas, una institución dentro de la institución, ¿no? Sí, el negro ya... Yo creo que con esto el negro se consagró. Ahí estaban hablando en la comisión del próximo proyecto, un monólito, pero el negro no quiere. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo porque él, sí, la verdad que está contento. Todavía no se relaja él, pero bueno, este fin de semana terminó de sacar campeón a todas las categorías que quedaban. Así que nos quedamos con la Copa Challenger, que la gana el club que más copas gana. Así que yo creo que es un año para él también que se consagra, pero bueno, todavía el negro no se afloja. Y para el año próximo, el gran compromiso, el mayor desafío, ¿no? Sí, el año que viene tenemos que hacer buena campaña, lo mejor que se pueda allá en Córdoba. Porque bueno, llegamos a ese nivel, vamos a jugar con los mejores clubes de la provincia. Así que vamos a tener que poner todo para poder persistir ahí, en ese nivel, y poder sacar provecho de lo más que se pueda, de rozarnos con esos equipos que nos van a hacer crecer mucho. Y nos enfrentamos al desafío de que muchas chicas se van a Córdoba. Ya somos casi todas las que estamos en Córdoba. Entonces bueno, va a ser un desafío también juntarnos de entrenar y los tiempos de cada una de las carreras. Así que eso también va a ser una prueba grande. Pero bueno, creo que en el equipo, y como siempre nos enseñaron acá, lo vamos a poder afrontar, como siempre, luchando. Como el hormiguero, desde abajo. ¿Se perfila para continuar el grupo que se armó? Sí, yo creo que sería una lástima que justo ahora que logramos subir a ese nivel, no lo juguemos, por lo que venimos peleando hace tanto tiempo, que no lo aprovechemos. Me parece que todas las que jugamos y las que llegamos hasta acá, nos merecemos jugar la Liga de Honor y nos merecemos estar en esos partidos y seguir peleándolas. Así que yo creo que las chicas que se van a Córdoba van a hacer lo posible para seguir. Y espero que así sea. El grupo es divino, con las ida y vuelta de cualquier equipo. Pero lo hemos sabido enfrentar y, bueno, pudimos seguir juntas y terminar bien. ¿Y qué es nuestra felicitación? Bueno, muchas gracias. Y gracias a vos también por acompañarnos durante todo el año, que nos has venido siguiendo. Son nuestra cábala. Así que ahora, el año que viene, cuando empecemos, también te esperamos acá para que nos siga apoyando. Y bueno, gracias a toda la gente que de alguna forma siempre estuvo, a los sponsors, a la gente que colaboró. Muchas gracias, a los padres siempre. Gracias. Micaela Tamosa, este y un próximo proyecto, un monolito. Pero el negro no quiere, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Porque él, sí, la verdad que está contento. Todavía no se relaja él, pero bueno, este fin de semana terminó de sacar campeón a todas las categorías que quedaban. Así que nos quedamos con la Copa Challenger, que la gana el club que más copas gana. Así que yo creo que es un año para él también que se consagra, pero bueno, todavía el negro no se afloja. Y para el año próximo, el gran compromiso, el mayor desafío, ¿no? Sí, el año que viene tenemos que hacer buena campaña, lo mejor que se pueda allá en Córdoba. Porque bueno, llegamos a ese nivel, vamos a jugar con los mejores clubes de la provincia, así que vamos a tener que poner todo para poder persistir ahí, en ese nivel, y poder sacar provecho de lo más que se pueda, de rozarnos con esos equipos que nos van a hacer crecer mucho. Y nos enfrentamos al desafío de que muchas chicas se van a Córdoba, ya somos casi todas las que estamos en Córdoba, entonces bueno, va a ser un desafío también juntarnos de entrenar y los tiempos de cada una de las carreras, así que eso también va a ser una prueba grande. Pero bueno, creo que en el equipo, y como siempre nos enseñaron acá, lo vamos a poder afrontar, como siempre, luchando, como el hormiguero, desde abajo. ¿Se perfila para continuar el grupo que se armó? Sí, yo creo que sería una lástima que justo ahora que logramos subir a ese nivel, no lo juguemos, por lo que venimos peleando hace tanto tiempo, que no lo aprovechemos. Me parece que todas las que jugamos y las que llegamos hasta acá, nos merecemos jugar la Liga de Honor, y nos merecemos estar en esos partidos y seguir peleándolas. Así que yo creo que las chicas que se van a Córdoba van a hacer lo posible para seguir, y espero que así sea. El grupo es divino, con las ida y vuelta de cualquiera de equipo, pero lo hemos sabido enfrentar, y bueno, pudimos seguir juntas y terminar bien. ¿Y qué es nuestra felicitación? Bueno, muchas gracias, y gracias a vos también por acompañarnos durante todo el año, que nos has venido siguiendo. Somos nuestra cábala, así que ahora, el año que viene, cuando empecemos, también te esperamos acá para que nos siga apoyando, y bueno, gracias a toda la gente que de alguna forma siempre estuvo, los sponsors, a la gente que colaboró, muchas gracias, a los padres siempre. Gracias. Micaela de Mosaite, nos enseñaron acá, lo vamos a poder afrontar, como siempre, luchando, como el hormiguero, desde abajo. ¿Se perfila para continuar el grupo que se armó? Sí, yo creo que sería una lástima que justo ahora que logramos subir a ese nivel, no lo juguemos, por lo que venimos peleando hace tanto tiempo, que no lo aprovechemos. Me parece que todas las que jugamos y las que llegamos hasta acá, nos merecemos jugar la Liga de Honor, y nos merecemos estar en esos partidos y seguir peleándola, así que yo creo que las chicas que se van a Córdoba van a hacer lo posible para seguir, y espero que así sea, el grupo es divino, con las ida y vuelta de cualquiera de equipo, pero lo hemos sabido enfrentar, y bueno, pudimos seguir juntas y terminar bien. Mica, nuestras felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y gracias a vos también por acompañarnos durante todo el año, que nos has venido siguiendo, son nuestra cábala, así que ahora, el año que viene, cuando empecemos, también te esperamos acá para que nos siga apoyando, y bueno, gracias a toda la gente que de alguna forma siempre estuvo, los responsores, a la gente que colaboró, muchas gracias, a los padres siempre. Gracias. Micaela, tenemos ahí, te digo, el grupo es divino, con las ida y vuelta de cualquiera de equipo, pero lo hemos sabido enfrentar, y bueno, pudimos seguir juntas y terminar bien. Mica, nuestras felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y gracias a vos también por acompañarnos durante todo el año, que nos has venido siguiendo, son nuestra cábala, así que ahora, el año que viene, cuando empecemos, también te esperamos acá, para que nos siga apoyando, y bueno, gracias a toda la gente que de alguna forma siempre estuvo, los responsores, a la gente que colaboró, muchas gracias, a los padres siempre. Gracias. Son nuestra cábala, así que ahora, el año que viene, cuando empecemos, también te esperamos acá, para que nos siga apoyando, y bueno, gracias a toda la gente que de alguna forma siempre estuvo, a los responsores, a la gente que colaboró, muchas gracias, a los padres siempre. Gracias. Micaela Temazaiti Tubo, los esponsores